¡Es que, perritos! Bueno, aprovecho las cámaras para mandar un saludo muy especial allá a los parceros, allá en el barrio El Alto de la Loma, Invasión Segundo Sector. Es un barrio muy por lo alto. Si allá no se dice la plata o lo chuzo, sino la plata o lo empujo. Uy, sí, ¿no? Y es un barrio muy pujante. Lo que hay que pujar para llegar hasta allá arriba, papi. Bueno, lo bueno de ese barrio es que tengo muchos parceros, muchos amigos allá, mi mejor amigo, el Bayron Steven. Las chicas le dicen el papi. El papiloma. Sí, Sass, también un saludo para mi parcero El Chorote, papi, que es un choro así de grandote. Uy, es el más grande del combo, es alto, musculoso. Pero a la hora del bonche y el tropele y la pelea, es el primero que tumban al piso. Sí, porque es una hueva para pelear a lo bien. Y como es el más alto, es el que más le tiran botellazos. Y lo peor es que le atinan. Pero lo bueno es que aguanta golpes, le decimos pocillo, el loco. No, y hasta tiene una oreja de esportilla y todo el man. También tengo a mi amigo que le decimos el gomelo. Es el que más tiene plata allá en el barrio. Uy, sí, Sass, es el único que tiene carro. Tiene carro, le decimos la venería mecánica. ¿Cómo será que tiene alarma? Pero para que no lo cojan de baño. ¿Tiene frenos a veces? A veces frena, a veces no. ¿Le suena de todo? Menos el radio, ¿cómo era? No, papi. Y siempre que salimos a dar un rollis por el barrio, uy, de bajada, una chimba. Pero cuando le sirven los frenos, ¿sí o no? Pero de subida, uy, eso siempre toca empujar y empujar. A veces estamos tan cansados que lo desvalijamos para subirlo por partes. Y allá arriba lo armamos y no lo fumamos. Y ahí perdí. No, el carro se lo dejamos a un mecánico. También un saludo para el chifla de nalgas. Bueno, se llama Silvano. También quiero enviarle un saludo al Brayatan, alias El Porky. Porque qué porquería para tragar, uy, hermano. Es el más gordo del parche. Es más, es una especie en vía de extinción. Porque es raro ver un ñero gordo. A menos que sea al calde, ¿sí o no? Bueno, y no alcanzo a mandarle un saludo a todo el parche. Así que al resto del parche le mando un abrazo rompepostillas. Porque yo sé que por no saludarlos me van a romper las costillas. ¡Nos vemos!